¡Uuuh! ¡No te creo! Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Yo soy Dani Clos, bienvenidos y bienvenidas al canal. Estamos en un nuevo viaje, hemos venido a Sevilla, aterrizado en Sevilla, pero nos dirigimos a Huelva, al circuito de Monte Blanco, porque hay algo muy especial que quiero enseñaros que, a ver, no sé exactamente lo que vamos a hacer, pero para este viaje me he traído a un cameraman, a un tío deportista, a un tío que ha hecho ultramans, maratones. Vamos, David, a hacerlo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, a la aventura hasta que me llevas, que no sabemos de dónde vamos. Sabemos, pero no sabemos, pero bueno, algo de coches, algo autónomo, algo de carreras. Sí, y algo que... que va a ser chulo. ¡Vámonos, tío! ¡Vamos, dale! ¡Cállate! 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 ¡Bien! Bueno, él es Phil. Nos conocemos desde su época en Caterham. ¿Recuerdas? Sí, sí. Cuando éramos jóvenes. ¡Cállate la noche en la noche! ¡Cállate! ¡Cállate! Yo siempre había creído que en el sur hacía buen tiempo, calorcito, sabes, ahí el tinto de verano y tal, pero hemos llegado a Sevilla y ahora estamos dirigiéndonos a Huelva y la verdad que el tiempo no acompaña nada. Espero que esto no afecte en el día de hoy porque, bueno, ya nos ha estado explicando Phil lo que vamos a hacer, el planning un poquito del día, y va a ser rodar en un coche que se está desarrollando, un coche tipo LMP3, pero todo eléctrico, full eléctrico, y tienen dos, uno tracción trasera y uno tracción 4, que eso es muy interesante. Y, bueno, espero ya lo he dicho, que no afecte el tiempo porque tengo muchísimas ganas y creo que va a ser algo muy intenso. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos ya para allá! A ver qué tal. Pues oye, nos han puesto hasta una sala, ahora os presentaré al equipo, que yo también lo estoy conociendo ahora. Pero... ¡Ey! Sala VIP, aquí en el cabrón de Roborace, pues es una empresa nueva que está desarrollando estos coches autónomos y aparte también conducción de piloto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hablar con los ingenieros, hacer un seat fitting, es decir, nos vamos a sentar dentro del coche para ver que todo vaya bien. No podemos hacer un asiento a medida porque tampoco hay tiempo suficiente porque estábamos solo el día de hoy y vengo de varios viajes y no he tenido tiempo de venir antes. Pero... ¡Oye, le chulo va a ser el coche, ¿no? Sí, David. ¡Ale! Pues, oye, vamos a ver el coche, a ver qué nos cuentan y a disfrutar. ¡O no te caigas, tío! ¡Saya logo, ¿no?, para venir al circuito! ¡Sombre, tío! Siempre hagas a fondo, ¿no? No hay fin de aflarado. ¡Hey, how are you, man? Nice to see you. How's everything? I find that! All good. And two of the old cars. Ok. These are two old cars. Ya veis el coche, que tiene que ver con un coche de prototipo, tipo el MP3, pero el motor es un motor 100% eléctrico, ya veis que es un motor muy grande, mucho más pesado que podría ser un motor normal. Las baterías me han dicho que pesan 430 kilos, que es un montón para un coche de estos, el coche en total son unos 1100 kilos aproximadamente, algo así. La caja de cambios es una caja que han desarrollado ellos mismos in-house, normalmente son cajas de aluminio porque son más ligeras y tal, pero esta es una pasada, es una obra de arte. Yo no me imagino cómo se hacen los moldes de todo esto, la suspensión es una suspensión del Ginetta, de la que tienen ellos, muy parecida a la de un Fórmula. Es para un piloto, hay coches que lo han hecho para dos y tal, pero aquí, claro, todo esto puede hacer que el coche conduzca solo sin necesidad de que yo conduzca. Pero en este caso, como es un desarrollo, pues lo voy a hacer yo. Chasis full en carbono, el suelo del coche también, todo en fibra de carbono, que ya sabéis que a mí me gusta muchísimo, pero tiene una pinta espectacular. Aparte es un coche que va a dar un par motor. ¿Cuánto horsepower? Pues, tío, entre 400 y 500 caballos el coche, que ya es un buen pepinillo para el peso que tiene, pero lo importante va a ser la carga aerodinámica. Es que tengo unas ganas ya de probarlo, que te cagas, tío. No, te lo juro, estoy ya shaking. Vamos a poneros el mono y venimos. Espero que vaya tan bien como parece. Y lo que me han dicho también es que sea de mente abierta, es decir, que es algo totalmente distinto a lo que estoy acostumbrado o a lo que me pueda imaginar. Yo he probado ya coche eléctrico, pero claro, no de este tipo. Vale, pues nos han hecho un poquito de briefing de todo lo que hay. Vamos a hacer un run bastante sencillo ahora mismo, ¿vale? Te iremos tranquilos solo para ver el circuito, para ver cómo va el coche. Y, bueno, pues me ha explicado un poquito todo lo básico que tiene el coche, los problemas, bueno, los problemas, lo que están desarrollando. Y, bueno, pues ahora vamos a salir a pasarlo bien, a ver cómo va todo y ya pues iremos evolucionando según pase el día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tema de llevar un coche eléctrico a estas velocidades con tanta adherencia, se hace raro, ¿no? Bueno, pues ahora nos toca lo heavy. Estoy muy nervioso ahora porque voy a conducir el coche 100% autónomo. Es decir, yo no voy a conducir, ¿vale? Voy a estar dentro, voy a estar como de pasajero, pero claro, piensa que es un coche que se pone a 200% y yo no voy a tener el control. Voy a estar completamente de pasajero viendo lo que pasa. Y me da miedo, a ver, no me da miedo porque he estado al lado de un pasajero, pero claro, esta vez la sensación va a ser voy al lado de algo que no existe, ¿sabes? Entonces, dejo mi vida y la confianza en una máquina, ¿vale? En tecnología. Y esto creo que es la clave del vídeo también, ¿no? De enseñaros que un coche puede hacer eso, de enseñaros que estamos en el futuro ya, que se está desarrollando algo que puede que en menos de 10 años ya tengamos muy evolucionado y que puede que el 90% de los coches sean autónomos. Entonces, pues, de aquí empieza la evolución, en este caso en un coche de carreras, de circuito, y... ¡Oh, tío, es que estoy... ¡Ja, ja, ja! El coche está pelado, ¿vale? Porque es la tecnología, ¿vale? Hay varios coches y este es tracción 4, el otro era tracción trasera y este es tracción 4 y... ¡Y vamos adentro! ¡Venga, va! ¡Fuuuuck! Cada vez está más cerca y estoy cagando, ¿sabes? Es como un acojonando youtubers, pues ahora... Yo creo que la máquina me va a co... No sé, no sé, es que no sé qué pensar, ¿sabes? Es algo que no he probado hasta ahora y... Y no sé, no sé, no sé. Vamos a ver, vamos a ver. A ver cómo reacciono, tío, a ver cómo reacciono porque... Va a ser totalmente distinto a lo que haya probado hasta ahora y una sensación muy radical, segurísimo. Es que segurísimo, tío. ¡Ale, hop! ¡Ale, hop! Vamos para adentro. Salimos desde línea de meta, ¿vale? Para que no haya confusiones del coche y tal. ¡Venga, va! ¡Va! ¡Ready, ready, tío! ¡Tres, dos, uno! ¡Uh! ¡No te creo! Ok, ok, la velocidad en recta la está limitando a 100 porque cuando hay un piloto dentro lo hace así. Pero mira, yo no tengo ni manos ni pies para que lo veáis bien. A ver, a ver dónde frena. ¡Hala, hala, hala! ¡Venga, gas, 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 gas! ¡Uh, cómo acelera este coche eléctrico! Oye, la trazada la está clavando, sinceramente. ¡Uolololololol! ¡Flipa! Pero cómo apura la frenada. Como va algo más lento, frena mucho más tarde y te da una sensación extraña. Pero te da confianza, la verdad, la verdad que te da confianza. ¡Uol! ¿La curva rápida? Ah, esta yo la hubiera echada a fondo, ¿ves? Y ahora están allí todos, todos mirando. ¡Eh! ¡Jejejeje! ¡Jo, jo, jo, jo! Es increíble, increíble, la verdad. Que pueda hacer esto en una chicana así me parece espectacular. Si casi entra mejor que yo. ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Alucina! Es que aparte, no hay descontrol y toma todo el rato exactamente la misma trazada. ¡Exactamente! Hace todo el rato lo mismo. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Wow, esto fue increíble, chicos! ¡Esto fue increíble, muy bien! ¡Venga, pues ya! ¡Ya podemos salir! ¡Ah, acojonante! Es decir, la tecnología que aplican en estos coches es algo que, bueno, que lo tenemos ya, lo tenemos aquí. Esta gente, mirad, esta gente está haciendo un trabajo espectacular, son los que están desarrollando la tecnología. Vienen de Rusia, ¿verdad? Vienen de Rusia, de San Petersburgo y, bueno, es que son unos cocos, tío. Están haciendo algo que creo que para el futuro del automovilismo, de automoción, va a ser un antes y un después, está clarísimo. ¿Te has cagado o no? No, no me he cagado, no me he cagado. La verdad que al principio temía por tal, pero la velocidad era muy constante, estaba limitado a 100 por hora cuando hay una persona dentro y eso hace que, bueno, que estés más seguro. Pero claro, cuando no hay una persona, lo ponen a 210 por hora. ¿Sabes? Tú imagínate 210 sin nadie. Entonces, allí es cuando sí que me preocuparía, pero bueno, por razones de seguridad, aún, aún no lo han hecho. Ha sido un día espectacular, una oportunidad única. Yo muchas veces o varias veces os lo he dicho, nunca digáis que no a una oportunidad y, bueno, pues aquí se me ha presentado. No duden en decir que sí y en venir, gracias a mi amigo Lucas Di Grassi, el CEO de la compañía y excompañero de equipo mío en GP2. Así que, bueno, aquí acabamos el vídeo. Creo que no será la última vez que pruebe este coche. Os puedo enseñar mucho más de este mundo, del coche eléctrico, del coche autónomo, nuevas tecnologías. Si os gusta esto, por favor, ponedlo en los comentarios, darle un muy buen like y compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas, con quien sea. Vamos a hacer esta comunidad más grande, vamos a hacer que esto crezca muchísimo y que nos dé la oportunidad de entrar en muchos más sitios. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.